Goku, vete de aquí. No puede hacer un cambio de pitcher. ¿Por qué no puedo? Las reglas son claras. No puede haber un cambio de pitcher abridor hasta que haya pasado el turno de un bateador. Lánzala suavemente. Va. Esa bola es demasiado lenta. ¡Aaah! ¡No me salgas! ¡Aaah! ¡Pero qué necesito! ¡Se fue un foul! ¿Y qué es un foul? Segundo strike. ¿Qué? ¡Goku! ¡Lánzala más fuerte! Si lo haces, lo poncharás. ¡Aquí voy! ¡Toma! ¡Es mía! ¡Rayos! ¡Sí! ¡La atrapé! Y es una... ¡Qué buenos reflejos, Trunks! ¡Es un... ¡Aaah! Por desgracia, en las reglas del juego, no dice que esté prohibido utilizar una técnica para atrapar una bola. ¡Puras tonterías! Dime qué te pare... ¿Eh? Es un juego normal, no es un cuadrangular. Así que yo seré el siguiente en pichar. Quiero que observes cómo lo hace un experto en el juego. Cuando estás pensando en el juego... ...